12 horas, fue que Argentina finalmente conoce a quién va a enfrentar el próximo domingo en la final de la Copa América. ¿Qué pasó? Ayer se enfrentó en Charlotte, en los Estados Unidos. ¿Cómo que ayer lo hablamos? No, el Charlotte. Charlotte. Charlotte, sí. Charlotte, el poste de Charlotte. ¿Quedás bien siempre? ¿Quedás bien siempre? ¿Qué te van a decir? ¿Antiguo, el señor, el abuelo? ¿Enrique el Antiguo? Damos Charlotte. ¿En qué época tuvo su pico de consumo en Charlotte? En los 80. ¿Los 80? ¿Y 83, 87? Caías con esa taza caliente y... Y charloteabas. Charloteabas, qué lindo. ¿Qué época saqué ya? Bueno, ayer en Charlotte, en los Estados Unidos, se enfrentaron a Uruguay. Y Colombia, ganó Colombia y será rival de la Argentina. Dicho sea de paso, Rafael Claus, brasileño, será el árbitro de la final. Lo acaban de confirmar. Está muy bien. Habrá Ternas. Pero un forzudo, es uno morocho. Pinta de actor norteamericano ya galán. Así le he condicionado. Sí, 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 hay algo. Hay algo de eso en Rafa Claus. ¿Qué fue? Mirá, porque todo tiene que ver con todo. El árbitro que dirigió el último partido que perdió Colombia, que fue justamente contra la Argentina, en febrero del 2022. Todo, mirá. Pancho Ibañi estaría orgulloso de nosotros porque todo tiene que ver con todo. Le mandamos un abrazo enorme a Pancho Ibañi. Bueno, vamos a ver lo que pasó ayer en Charlotte, ayer por la noche, semifinal muy pero muy caliente. Uruguay contra Colombia, dos equipos que llegaban en un muy buen momento. El centro de Luis Díaz, el cabezazo cruzado de Daniel Muñoz y la pelota se iba cerca. Vamos a empezar a ver un concierto de goles cerrados por parte de Darwin Núñez, el hombre del Liverpool, que perdió chances inmejorables. Centro de James, no salta José Magiménez, el arquero Rojet tampoco. Y cabecera Jefferson Lerma, el hombre del Crystal Palace, para marcar el 1-0. Ganaba Colombia, como podrán observar en las tribunas, todo amarillo. Prepárense el domingo porque va a haber un, no sé si como el Fernet, 70-30 de Colombia o 60-40 Colombia, pero hay colombianos en todos lados. Acá, mirá lo que hace Muñoz. Es pellizcado por Ugarte, que lo pellizca. Sí, pero el tema es... ¿Cómo responde? Con un codazo roja. Perfecto el juez. Perfecto. Luis Suárez, que no juguantó a la Copa, Bielsa lo pone para que le salve la papa. Remate de Suárez, palo. Y acá ya, en Uruguay, en el perdido por perdido. Colombia jugó todo el segundo tiempo con 10. Todo el segundo tiempo. Acá Mateus Uribe lo pierde, lo que era el 2-0 y bajar la presión al partido. Acá se va a cajar Rojet. Acá es de Rojet. Acá es todo del arquero. Mucho mérito del arquero. Y recontra caliente el final del partido. James Rodríguez, 6 asistencias. Colombia metió 6 goles de pelota parada. Atención Argentina con esto. Y lo que pasa cuando termina el encuentro. Se empieza a calentar en la cancha. Dice Luis Suárez que lo empieza el Colibrí Borja. Y observan algunos jugadores uruguayos que en el sector donde estaban sus familias, mayoritariamente. Empieza a ver esto. Como había mayoría de colombianos, se vende alcohol. Algunos de ellos estaban un poquito tomados. No todos, obviamente. Pero algunos jugadores uruguayos van a, dicen ellos, a defender a sus familias. Darwin Núñez, José Magiménez. Darwin Núñez es uno que está con el GPS que parece un corpiño. Y pelo atado. ¿Y qué le va a pasar a Darwin? Lo empiezan a agarrar a él todos. Y lo empiezan a dejar a merced de que venga uno y le ponga una mano como pasó. Claro. Le pusieron una mano tremenda a Darwin porque lo estaban agarrando y lo estaban inmovilizando. Bueno, veremos si el Comebol toma cartas en el asunto porque Uruguay tiene que jugar el sábado por el tercer puesto. Sí. Y veremos si algún jugador colombiano fue notificado. Yo creería que no y que salvo Muñoz que fue expulsado podrán todos jugar la final. En un ratito seguimos hablando de este partido que será la final. Pero ahora un gustazo que nos damos. Un artista inmensa, popular, que ha cantado.